Y a raíz de llamadas que hemos recibido acá en la revista en esta tarde de lunes respecto a las micro recargas, uno de los elementos que ha estado comentándonos hoy la especialista en comunicación de Texas en la provincia, Yolaine Socarraza, la tenemos nuevamente acá reiterada las buenas tardes para que aclares a aquellos televidentes que tengan dudas y a aquellos que quizás no llamaron, pero también les quedó alguna inquietud para que nos digas cómo funciona. Es que Alain, muchas veces empleamos el término y no siempre nos hacemos entender. La idea de micro recarga es una recarga pequeña. Estábamos acostumbrados que la recarga del teléfono móvil, ahora sí estamos hablando de telefonía móvil, y transfer móvil, comenzaba desde 5 CUC. Cuando hablamos de micro recarga es que usted puede recargar un importe menor a 5 CUC. Y es una de las opciones que trajo esta nueva versión del transfer móvil. Usted puede recargar por menos de 5, de 1 a 4,99. Sí, ¿qué pasa? La opción en el transfer móvil no dice micro recarga. Ah, ese es el problema, ahí es donde debe estar el problema. Usted puede hacer la recarga por menos de 5 CUC a través de la opción recarga saldo, recarga teléfono. Sí, pero por la vía, tecleando el número. Alain, ¿será posible? Bueno, vamos a hacer el intento por cámara. Ajá, pon la opción para mostrarlo en cámara. A ver. Operaciones. A ver, ¿por dónde serían? Muestra por ahí. Ya por aquí. Ahí vamos a estar viendo en pantalla el móvil de Alain, sí, para que se pueda visualizar. Ahí están las opciones. Una vez que usted, por supuesto, se autentique en el banco por el que va a pagar, ya sabemos que usted puede pagarlo a través de BANDEC o BPA. Sí. Tiene que autenticarse y luego viene recargar saldo móvil. Ahí le pone el móvil a recargar y el monto en CUC. El número de su móvil o el móvil que usted desea recargar, que no necesariamente es el suyo, y el monto que va a recargar. Le va a poner ahí el importe que usted estime conveniente, que usted necesite en ese momento. De un CUC en adelante. De un CUC, sí. Correcto. Pero bueno, si no tiene un CUC puede utilizar el adelantasaldo. También. Entonces, otra cosa, Alain, que quería aclarar, porque muchas veces las personas nos comentan que, como yo sé que tengo la nueva versión, la nueva versión del transfer móvil es esta que tenemos aquí, 19, a ver un momentico, no sé si. Vamos a tratar de mostrarlo. 19.08.07. 19 de año fue la codificación. Bueno, aquí se me va de pantalla muy rápido. 19.08. Vamos a repetir el código. 19.08.07. Esta es la última versión del transfer móvil que decíamos que usted puede obtenerla por varias vías. Si tiene una versión anterior, se puede actualizar desde aquí mismo, desde su propio teléfono. Con la conexión de datos. Con la conexión de datos. Con la conexión de datos, usted sí va a poder actualizarla. También a través de la www.etexa.cu y el sitio APECALIS. Desde ahí puede descargar esta aplicación. O móvil a móvil a través de Zapia, que también lo decíamos la semana anterior. Sí, como era lo que hacíamos la semana anterior, pues nos las transferimos a través de Zapia, también a través de Bluetooth. Yo les recomiendo que usted explore estas opciones y si no ha contratado su tarjeta, porque tiene que tener una tarjeta magnética, ya sea de BPA o Bandex, para poder asociarla e ir descontando el monto según el servicio que vaya usted a solicitar. Y ante cualquier duda, Alain, pues invitarlo a que se dirija a cualquier oficina comercial de Texas. Si la duda o el servicio que usted está solicitando a través de TransferMóvil es relacionado con un banco, pues se dirige a los mismos bancos. Y también invitarlos una vez más los números de asistencia, que son 118, que usted puede contactar a las operadoras y le van a explicar, le van a aclarar dudas, o la van a remitir a algún lugar donde usted tenga un especialista que le aclare la inquietud, el problema y, por qué no, también alguna sugerencia. Pues muchísimas gracias, Ayolaine, por haber acudido nuevamente a nuestro llamado. Vamos a una pausa musical, todavía no nos vamos, estamos de verano, así que vívelo con Frecuencia 12.